Música Mi nombre es Damar Evangeli Marte Mi nombre es Natalia Y mi edad es ocho años Yo soy Erick Samilki Melo Nieves Yo tengo siete años Y tengo once años de edad Yo me llamo Yalene Mi nombre es Laisbel Martínez Leiva Y tengo once años de edad Yo me llamo Carlina Música En mis cumpleaños sí Yo nunca he visto una piñata La tumbo No, la verdad es que yo nunca he visto una piñata Música Hay bolones, dulces, regalos Menta, bolones, algunas veces paletas Palomita Juego, los trompitos eso de plástico Dulce y sorpresa Música 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 Música